¡Suscríbete al canal! No obstante, el tiempo no dio para más, obligando a que ambas escuadras dividieran puntos. En la cancha 2, se jugaba Pachuca contra Palmeiras. Partido vital para Pachuca. Al minuto 14, Jervé y Miranda adelantaban a Pachuca con un golazo. Y en la última jugada del primer tiempo, Jacob Morales ponía el segundo para Pachuca. Palmeiras descansó a varios jugadores porque ya estaban clasificados a la final. A mediodía, se jugó en cancha 2, Deportivo Cali vs Atlas. Cali goleó al Atlas 3 a 0. José Carabalí anotó al 7. Al 9, Kevin Suárez ampliaba la ventaja. Y en el segundo tiempo, Matías Orozco cerró la goleada al 54 de tiempo completo. Simultáneamente, Dallas y América cerraron las acciones en la cancha 1 rápidamente. El equipo azul crema tomó la ventaja en la pizarra con un tanto de André Martínez para subir el 1 a 0 al marcador. Tres minutos más tarde, las águilas volvieron a mojar la red con un disparo potente vía Nicolás Aguilar, sellando la victoria americanista 2 goles a 0. Faltando 10 minutos para terminar, se suspendieron ambos partidos por una fuerte tormenta eléctrica. Por la tarde, Charly como patrocinador del torneo sorprendió con un regalo a los finalistas. Con esto concluye la fase de grupos del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas. Los esperamos en la gran final de entre el campeón defensor, Palmeiras y los Tuzos del Pachuca, desde el Estadio Olímpico Universitario. Palmeiras y los Tuzos del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas